Muy buenas chicas y chicos, que tal estáis? Bueno, hoy vamos a empezar lo que es a darle un poquito de caña a lo que son las carreras o a hacer una pequeña champion o algún evento o algún trial o algo para empezar a darle un poquito de caña a esto Así que nada, cuando empiecen a entrar ya personas, empezaré lo que es a darle un poquito de caña De momento, no sé si encontraría a alguien en el multiplayer Vale, me parece que no Irrace, crear Vale, podríamos crear una sala pública y demás Pero en un principio, yo diría que voy a empezar haciendo lo que es decir, pues el típico, la típica carrera o algo así Vale, vamos a empezar con esta categoría, ETRC, este juego ha salido hoy a la venta Vale, en la serie del canal de Youtube estoy lo que es corriendo con Antonio Albacete Así que a lo mejor me gustaría correr con otro tipo de camión Que no sé cuál deciros ahora mismo Yo creo que voy a correr con José Vale, son del mismo equipo Hola, muy buenas, bueno, vamos a empezar, estamos en un nuevo juego de cargar de camiones Un Formula Track, básicamente Y deciros que, no sé, tiene buena, buena pinta Deciros que ya he jugado un poquito, una horita y pico Le pilla un poquito la práctica Y a ver qué tal A ver qué tal se comporta Lo primero que voy a hacer Eh... Hola No te voy a leer entero, que me vayan, hombre Eh... Bienvenido al canal Eh... Hola a todos, chicos Eh... Ahora cuando empecemos lo que es hacer una carrera No puedo hacer competición, ¿vale? No puedo hacer la carrera porque la estoy haciendo para Youtube, ¿vale? El topo, bienvenido al canal Eh... Vamos a hacer una carrera Se... Hay dos tipos de categoría Vamos a decir que... Estos tienen un poquito más de potencia Que estos otros Vamos a coger este Lo que os he dicho Había ahí un hombre José... Vale, número 38 José Rodríguez No sé ¿Qué circuito probar? Pues a lo mejor el circuito del Jarama Es un circuito bastante bueno Antes de hacer esto Voy a ir un momentito A opciones Y hay una cosa que quiero desactivar El hub Que lo he tenido que activar antes Para una cosa Y no me gusta No me gusta tenerlo Puesto Vale, quitamos todo esto Quitamos esto Esto y esto Todo desactivado Vale, confirmamos Y ahora sí Venga Carrera Seleccionamos aquí José Eduardo Circuito ¿Qué circuito corremos? Eh... Tenemos el circuito de Jarama A ver, chicos ¿Qué circuito de estos queréis que corra? Os digo Hay circuitos que no conozco, ¿vale? El circuito de las Américas no le conozco bien Eh... Este tampoco le conozco muy bien Suelo conocer, eh... Los principales Nuburgren Eh... Dumans Jarama Laguna Seca Os dejo elegir Vosotros elegís en qué circuito queréis ver la primera carrera Uno que no conozca No, no me sabéis tan malos No me sabéis tan malos Porque son carreras directas No hay práctica Y... Y... No me quiero estrellar No quiero liarla Vale, veo por ahí Jarama Jarama dos veces Eh... Argentina Nuburgren Jarama Vale, de momento vamos a ir a Jarama La primera carrera la vamos a echar en Jarama Venga Tengo que deciros que yo he estado con mi coche En este circuito Y muy, muy bueno Nivel Experto, ¿vale? No hay más nivel Ya pasaríamos a super fácil Lo ponemos en experto Eh... ¿Cuántas vueltas? ¿Diez vueltas? ¿Cuántas vueltas queréis que ponga? Para la primera carrera A ver si me podéis decir Cinco, seis Cinco, diez Ocho Vale Ni para unos ni para otros Siete Más o menos por la mitad De lo que habéis dicho todos Vale Límite de velocidad Tiene que estar activado Porque si no penaliza Eh... Todo esto correcto Bien Asistencias Lo tengo en difícil, ¿vale? Eh... Daño total Eh... Calentamiento de los frenos Está activado La línea de conducción La tengo desactivada Vamos a conducir con embrague Y en transmisión manual Estos camiones son muy raros Tienen cuatro velocidades Nada más, ¿eh? Así que... Es lo que hay Le damos aquí Y que empiece esa carrera En el circuito del Jarama Por cierto Aquí he visto La copa Clio La copa Sea del León La GT La Formula Track Eh... He estado en la S Viendo un montón De... Madre mía De carreras aquí Bueno Vamos a por ello Vale, vamos a quitar esto Vale El camión seleccionado Supongo que es un man ¿Vale? No tienen licencia Así que... Nada Esto es lo que toca Vamos a empezar ¡Uh! Mira, si tenemos ahí un Mercedes Astro New Astro De coche pilo Sí, sí Está guapísimo Ya os digo El juego ha salido ya a la venta Vale 25 euros O 26 euros En Steam Eh... En Instant Gaming Perdón Hay camiones que tienen licencia Por ejemplo El Mercedes que tenéis a la izquierda Tiene licencia Eh... Hay camiones que... Bueno, pues no tienen marca Y es lo que hay Los Ivecos sí Los Ivecos sí tienen marca Lo podéis ver al final A la izquierda ¿Se puede utilizar un camión Para coche pilo TNTS2? Eh... Sí, pero Teniendo los coches pilo Lo suyo es Utilizar los pilo Es lo suyo ¿Vale? Ahora sí, chicos No os enfadéis conmigo Cuando esté en carrera Me voy a centrar en la carrera ¿Vale? No puedo No puedo lo que es estar Eh... Leyendo todos los... Todos los comentarios Hola, tremendo motor Vale La vista esta Tercera velocidad Voy a poner la cámara Un poquito hacia atrás Porque si no Lo voy a dar con el codo Vale Esto ya ha empezado Por cierto, chicos Tenemos que refrigerar Los frenos Son los cuadrados Que hay ahí A la izquierda Vale Vamos por aquí Buena, buena, buena Se han estorbao Vale Estamos llegando Uh Me golpean Me golpean Me la han liado No, no, no Que me la han liado Tú no te vas a ningún sitio Tú te quedas aquí brincando Qué liada, chavala La primera Bueno Estamos llegando a las SS Qué liada Me ha metido Este En la primera curva Ahora tengo que Coger a todo el pelotón A todo el grupo Bueno, pues La cosa más curiosa Que tiene Es que tiene Cuatro velocidades Y Hay que estar Refrigerando Los frenos Ahora es a pillar El grupo De la E Voy en posición Número 11 Ya veréis que liada Hasta que bajada Y Ángel Ángel nada Hoy Ángel Estará en el euro Por ahí Iba a hacer un evento En el euro Pero Al final Ha sido Ha salido este juego Y he dicho Oye Me voy a este juego Porque Es nuevo Y le tengo Muchísimas ganas Uff Qué cruzada Muchas gracias por alojar ¿Veis? Lo que os digo Meto quinta velocidad Y no tiene No tiene quinta velocidad Uff Como derrapar ¿Eh? No, no El juego está Guapísimo Le llevo esperando meses Y esto Que me entrega El circuito del grama Para mí es una gozada Porque este circuito Ya Lo que os he dicho He conducido aquí Con mi coche Y es 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 increíble Poder Conducir aquí también Faltan algunas escapatorias Como esta de aquí De la izquierda Que hay una pequeña escapatoria Pero Nada Es mínimo Hostia Cuidado Vale Estos dos se están estorbando A ver si me puedo aprovechar Se están estorbando Se están estorbando Estamos en experto ¿Eh? Se están estorbando Ya, ya, ya Eso intento Intento pasarte No te preocupes No, 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 no Casi me trompea Lo que os digo La potencia es muy, muy bruta Cuando entras Métese el acelerador Ahora, 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 ahora Se ha abierto mucho Vale, un pequeño contacto Pero sin problema ¿Vas a resumirlo a YouTube? ¿Vas a resumirlo a YouTube? No, esto no Esto de aquí Se queda en Twitch Para YouTube Voy a subir la carrera El modo carrera Bueno chicos Os explico Me han hecho trompear Al principio de De la carrera Y me la han liado Bastante, bastante, bastante gorda Bueno, me la ha liado El que iba a último Venga, a ver si podemos Las siguientes curvas Meterle caña ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces dando turbos? ¿Están locos o qué? ¿No te ha frenado ahí? ¿De golpe? No lo he entendido, eh Eso no lo he entendido Vale, estoy teniendo que Contravolante, eh Meter bastante contravolante Vamos, vamos, vamos Hacemos segunda A ver Edison Que estoy en competición Ahora mismo Estoy en carrera, tío No puedo leer comentarios Lo siento Venga, a ver si le podemos Coger un poquito el rebujo Bueno, los camiones Están limitados Doscientos sesenta kilómetros Es la velocidad más grande Aparece por aquí Yo creo que se ponen nerviosos Cuando voy detrás de ellos Uh, buena encerrona Me ha gustado, me ha gustado Esa encerrona Sí, sí, encierra Encierra, venga Oye El nivel experto Mola No puedo, no puedo con él, eh Estás equivocado Te has abierto mucho Te has abierto muchísimo Edison, no sé si te refieres a Al tema online Pero esto es, eh Es, eh Un jugador Es una carrera Vale, he roto un poquito el cristal Pero me va a servir A lo mejor Sí Sí, 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 sí No me gusta adelantar así Con esos golpecillos Pero Bueno, esto es la La fórmula atrás Siempre ha habido golpes En toda la vida Sí, sí, sí Se cierran tanto así, eh Es el Es el El nivel experto Del juego Vamos, tenemos que ir a por ellos Estoy recuperando muy bien Vale, tengo una lucha Bastante bonita Con este Con este camión A ver si no tenemos toques ¿Qué hace? Ha clavado los frenos de golpe Vale, estás abierto, estás abierto Aprovecha el interior Bien, buena Bueno, chicos Pues corriendo aquí en España En el circuito del Jarama Un placer, eh La primera carrera Muy buena La segunda Podríamos ir a Nuburgrin Podríamos ir a No sé Ya veremos Iremos probando circuitos Si, si no se vea No me lo llevaba Ahí, ahí, ahí Golpea, con ganas, con ganas Hostia, tío Como tira ese camión Ha dejado mucho hueco Y encima en el interior Vale, chicos, creo que voy bastante, bastante bien No sé en qué posición voy exactamente No lo puedo ver Pero intento darle toda la caña que puedo Hay que tener mucho cuidado Porque ahí he perdido mucha, mucha Pero muchísimo agarre Por cierto, chicos Tengo lo que es decir El cristal reventado Creo que voy en quinta posición Si no me equivoco Bueno, pues este juego Que llevamos esperando unos tres meses A que salga Desde que lo vi en Instant Gaming Y la verdad es que Me recuerda un montón Al Formula Track Y está bastante, bastante parecido Uh, lo siento Un golpecito con cariño Pobre Mercedes Vamos, tiene que ser mío No me cierres No me cierres Luchando aquí Hasta el último momento Ya está, ya está, ya está Es mío La posición Vale, tengo que dricear Un montón No, estoy jugando Contra la máquina En online no sé qué pasa Que no me encuentra ¿Qué me encuentra Salas? Bueno, esta tarde He ido a grabar Lo que es decir Una carrera online A ver si había gente Y eso Y lo que me ha pasado Es que se ha quedado Craseado Vale, chicos Creo que voy tercero Y no sé cuántas Cuantas vueltas quedan Hasta aquí Bueno, chicos Yo creo que ha estado Muy bien Porque Es muy, muy difícil Hacer una carrera Lo que es decir Con lo que me ha pasado Al principio La carrera Que me han hecho trompear Ay, madre mía Raco Muy buenas ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al volante Que gira mucho menos Que el físico? Vale Lo que le pasa Es que Mi volante es de 900 grados Y el camión No tiene casi giro En el En el tema Del volante Gira Muy poquito ¿Vale? Una cosita así En cambio El Logite Pues gira Una vuelta Y un cuarto Y otra vuelta Y un cuarto Son 900 grados Vale Salimos de aquí Primera carrera Terceros En el Tributo del Jarama Estoy contento A ver chicos Segunda carrera ¿Dónde queréis que vaya? ¿Cogemos esta serie de camiones? ¿Que es diferente? A ver Decirme JM Podría subir Un vídeo De convois Tenemos Aquí en Twitch Hay un vídeo De convois Ahora mismo Gabriel Muchas gracias Por alojar Se te agradece Uno que conozca Ya 990 Vueltas ¿Qué dices tú? Loco Vale Vamos a coger estos Camiones No conozco Ningún piloto De aquí Ni Fernando Díaz Ni a Tiago Gabriel No me suena ninguno No sé Voy a coger A Tiago ¿Y qué circuito? ¿Qué circuito queréis? Venga Decidme En los comentarios Buenos Aires Estoy viendo por ahí Buenos Aires Casi místico Bienvenido tío Un saludito Dani Bienvenido A ver ¿Qué circuito? Venga Nuburg Veo Don Nuburg Muchas gracias por Por esa ayuda El topo Muchas gracias Se agradece muchísimo Laguna seca Don Nuburg Y un Buenos Aires Bueno pues nos vamos a Nuburg No voy a repetir circuitos En el directo ¿Vale? Vueltas Las mismas O alguna menos A ver Decid No os preocupéis Que lo iré probando Más circuitos Cinco vueltas Siete vueltas Venga Ir poniendo ahí Tenéis la oportunidad De participar De ir diciendo Cuántas queréis ver Vale Cinco Seis Vale La cosa está entre Bueno La media sale seis La media sale seis Seis vueltas Hala Todos contentos Vale Volvemos a otra carrera En experto Ah Una cosa La próxima carrera Si es un circuito que conozco Lo pongo en lluvia A ver que pasa Vale Quitamos Esto Tenemos aquí ya El circuito de Nuburg Por cierto No sé si es Nuburg GP O es El corte No tengo ni idea Eso hasta que No lleguemos ahora Y lo veamos No os puedo decir Cuoco Bienvenido Bienvenido al canal Vale Le damos aquí al estar Si lo localizo Porque tengo Es que tengo El El volante Y no lo localizo Digo El portátil No veo esa esquina Del monitor Por cierto Mañana me llega El nuevo monitor Pero hasta el sábado No tengo lo que es El El soporte Lo voy a poner aquí Es igual que esta Y va a ser muy guapo No sé para que me suscribo Si ni lo agradeces A ti Nada A ti no te agradezco Nada Ay madre mía Venga chicos Que esto va a empezar Un camión de morro largo llevo Vale Estoy viendo variedad Hay mucha variedad De vehículos aquí De diferentes tipos de camiones Pues nada Me voy a ver Ya estás No seas malo Quédate aquí Que sé que la Fórmula Track Te gusta Que tú te has hecho Un montón de kilómetros Para ver la Fórmula Track Vale Ponemos tercera velocidad Por el medio Muy peligroso Vamos a ver la frenada Vale Sabía que la frenada Iba a ser muy agresiva Lo siento tío Lo siento tío Me he visto involucrado En un pequeño accidente Ay madre mía Fórmula Track Que ganitas tenía yo De correr con camiones ya Una cosita Ahora estáis viendo 1080 puntos Vale Cuando estáis viendo Los vídeos de YouTube Los próximos vídeos Los voy a grabar a A 4K Uy a 4K A 2K Vale A 4K no puedo Porque la gráfica no puede Prenas mucho tío Sigo diciendo Sigo diciendo Que la limitación A 160 No me mola nada Uy trompo 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 Que guapo Que guapísimo El trompo Madre mía Ese trompo ha sido la leche Le cuesta eh Le cuesta frenar a este camión Vamos a ver si recupero Tengo que recuperar esta posición Tío me la ha robado eh Tío me la ha robado eh ¡Suscríbete! Se está limitado a 160 de quita realidad, no sé, en el otro fórmula atrás que subí podías llegar a 230 o así, o 260. Vale, no sé yo si esta la vamos a quedar entre los 10 primeros, pero veo un poquito difícil, ¿eh? Bueno, a lo mejor no, porque estoy viendo que aquí en tráfico se paran... ¡Uuuh! ¿Algún pequeño problema han tenido ahí? No, no, la verdad es que el cubo... La tensión de una carrera real es muy buena. Por ejemplo, mirad cómo tengo que controlar hacer un poquito de drift... Para que el camión vaya por donde yo quiero... Mirad, chicos, ¿veis? Le meto la quinta velocidad pensando que el camión necesita más velocidad, más potencia... ¡Ay, madre mía! ¡Wow! ¡Cómo rebota la suspensión, eh! No sé yo si está el circuito de Brasil... No tengo ni idea... A 220 dice Edison, que se pone... No quiero, ahora... Yo estoy aquí, mira, Estados Unidos tienes... Co ağ puppy que nearme, que la крупa estaba en la uva... Mira, ¡ay, que la potencia se acercie... Por ejemplo, si lo he co lange... Ya llegaste, ya me si está llegando a la Almighty. Por ejemplo, si está, se pone aquí... Por ejemplo, qu architecte de Latinoamérica... Peca tan está llegando al ...es meantime, la película de España... Oye, ¿os habéis dado cuenta que las dos carreras he tenido problemas al principio? Madre mía, estoy sudando, eh, pero totalmente sudando Uff, espérate que he quitado la mano del volante Casi la lío Vale, chicos, por lo menos queda una vuelta más ¿Qué más frena, eh? Pues lo digo, frenaba mejor el otro camión No, 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 no Eso sí, tenemos que estar refrigerando todo el rato los frenos ¡Uh! ¡Acidente! ¡Fuadísimo! Yo creo que en la frenada le puedo ganar Porque sé que frenan un poquillo antes estos Vale, hemos golpeado ahí un poquillo pero Nada, que no le quito la posición, ¿eh? Ahora sí, ahora sí Pero ¿por qué he pillado el interior? Vale, una vuelta más A lo mejor podemos conseguir una posición alta No, 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 no Pero que pasa aquí con este atajo Pero que hacen esos ahí todavía Vale chicos, yo creo que esta es la última vuelta Si, no entiendo por qué esos cuatro camiones estaban ahí No, no tengo ni idea Cuarta posición Bueno, no está mal, eh Mira, con Thiago Costa Que es de Brasil Uff Qué guapo, tío Es que mirad cómo se ven los camiones, eh Se ve muy, muy bien Vale chicos, continuamos Siguiente circuito Venga, siguiente carrera Después de dos carreras más Me meto al online A ver si alguien... No sé, si encontramos algún asado Vamos a cambiar de serie Vamos otra vez a la primera Vale, no sé quién coger aquí No sé a quién coger Voy a coger a Teo Es que me gustaría coger un Iveco Pero no sé quién tiene un Iveco Porque aquí no me sale el camión En un principio No sé si... Aquí, aquí me salen los camiones Vale, mirad Tenemos un Mercedes Oye, pues un Mercedes Que no le hemos conducido todavía Eh... Lluvia Porque estoy... Sudando solo de mirar Sí, yo estoy sudando, eh Estoy sudando Estoy... Mirad, la habitación Atentos Lo vais a flipar, eh Creo que ahí la cámara lo está enfocando 37 grados Justito Ya ha bajado un poquito Porque tengo el aire ahí Y está soplando un poco A ver, circuito, chicos ¿Qué circuito? Vamos a ver Que lea por ahí Os digo El circuito de Buenos Aires No le conozco Eh... Puede estar bien Puede ser liarse Vosotros veréis Si queréis que la líe O... O queréis que... Que tenga una carrera buena Vosotros mismos Una que tenga lluvia Pongo lluvia No os preocupéis Buenos Aires Vale Venga Buenos Aires Que me lo habéis pedido ya varias veces Vueltas ¿Cuántas? ¿Seis? Seis vueltas No me parecen ni muchas ni pocas Para una carrera Decidme vosotros Bueno Mientras me vais diciendo Voy poniendo aquí A ver si me podéis explicar ¿Qué es lluvia? Pues claro Yo sé que esto es lo del tiempo Pero Foggy Y Wet ¿Cuál ponemos? Vale Seis vueltas Wet Dale en Wet Vale, vale, vale Perfecto chicos Se queda en Wet En Experto Ya os digo El máximo nivel No hay más nivel Ya pasaría súper fácil ¿Vale? Es el máximo nivel Le damos Confirmamos Vamos a correr con un Mercedes Con lluvia Bueno, lluvia O pista mojada No sé cómo es Ritz Mercedes No, Edison Tío ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver Tío ¿No me conoces O qué? Bueno, Buenos Aires Ahí vamos Argentina Aquí tenemos la pista No me conozco No me conozco este circuito La primera vuelta Va a ser un caos Voy ahí Pues no sé Guiándome en las frenadas De los rivales Y poquito más Emana Bienvenido al canal Tío Sé que muchas personas Os estáis suscribiendo No me da tiempo a comentarlo Es normal Estoy en carrera No estoy en Eurotrack Entonces Es diferente Vale Tenemos aquí Nuestro Mercedes No le voy a hacer tuning Ni nada Le damos Vale Esto de Lo que es decir Cuando sale esto De la alineación Me gusta muchísimo Foggy brumoso Y web mojado Vale, vale, vale Perfecto Muchas gracias por la aclaración Sergio Bueno, pues ahí salen A la puerta de Calentamiento Para la salida Lanzada Y por cierto El directo tiene un retraso Solamente de dos segundos Unos dos segundos Tres segundos Como mucho Edison ha expulsado Temporalmente ¿Qué ha pasado? Edison Vale, ponemos tercera Jorge Bienvenido Vale, yo por si acaso Me voy a poner limpia Por si acaso Vale, la primera curva ¿Para dónde es? ¿Para derecha? ¿Para izquierda? ¿Para derecha? ¿No? Ya os digo No me conozco El circuito Esto es ir a ciegas Totalmente Oye, el limpia No vale para nada Si no hay lluvia Vale, un golpecito Madre mía Madre mía Como encierran Vamos, vamos, vamos Esta es la mía De adelantar al Ibeco Ahí la tenemos No Aquí estoy Ibeco Mira más que el Mercedes Es lo que os digo No me conozco la pista Y voy totalmente a ciega Hola ¿Qué tal? Gracias por el sitio No me conozco la pista Pero Oye Si me dejan huecos así de grandes Habrá que aprovecharlo La pista es muy bonita El circuito es muy guapo El circuito es más para autos Ya, pero Si corren los camiones Es como el circuito Caramba El circuito Caramba Corre la Fórmula Track Y No sé Yo no le veo Muy ancho La pista sea por meter quinta Que no hay quinta No, no, no No, no, no Vuelve a la carrera Vuelve a la carrera Qué pena, tío Se me ha tropeado ahí un pelín Hola, con lluvia Bueno, la conducción Es muy buena No es un simulador Bueno No sé si clasificarlo Como simulador Pero La conducción es agradable El circuito es caldo Recuerda Dejar el agua En el Vale, he vuelto a coger el grupo Vale, he vuelto a coger el grupo Vale, he vuelto a coger el grupo Bueno Bueno, la lluvia Bueno, la lluvia molaría más Si se pegara el cristal O algo Llevo el lateral Es que si me hubiese encerrado Si me hubiese encerrado Me hubiese golpeado Vale, ya se empiezan a coger las ruedas Vale, ya se empiezan a notar las ruedas Gracias por el hueco Gracias por el hueco Gracias por el hueco Tengo el lado bueno Nada, le tengo que ceder Le tengo que ceder Si no le cedo Golpeamos Oh, has encerrado bien ¿Dónde ha ido? Se ha abierto un montón ¿Dónde está la temperatura del freno? No, no, no la marca Voy un poquito a lo que es Según voy pisando el freno Voy pisando lo que es para refrigerar Pero no, no la marca El otro camión, sí Bueno, los otros dos camiones No sé si el otro la marcaba No, 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 no Vale, chicos Me he pasado muchísimo de frenada Demasiado Intento ir rápido Y me estoy empezando a salir No, 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 no Estoy todo en tensión. ¿Sabéis lo que me pasa muchas veces con los juegos de carrera? Cuando subo una serie a YouTube, un campeonato o algo, me dicen Estás corriendo en dificultad fácil, estás corriendo en no sé qué Y me rayan mucho Porque siempre lo suelo poner o en experto o en difícil No sé, una dificultad bastante alta Y me suele pasar que me rayo bastante por algunos comentarios Así que ahora, antes de cada carrera, lo que hago es enseñar la dificultad en la que estoy Hola, ¿qué tal, caballero? Vaya, vaya robo de posición la acabo de hacer ¿De cuánto ser yo sé? ¿De 60? Bueno, 75 75, pero 60 son los que da ¿Y el limpia para qué está? Si no hay agua Gracias por el hueco Muchas gracias por el hueco Madre mía, vaya hueco ¡Trato, caballero! ¡Basí! ¡Trato, caballero! ¡Trato, caballero! ¡No! 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 No comete cada pedazo de volantazo Para controlar al bicho este Venga, 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 pegaros ¡Noooo! ¡No! ¡Qué liada! Y seguro que es beta Y seguro que es beta Ya veréis Ah, no, queda una vuelta todavía Bueno, una o dos puertas, no lo sé He querido salir ahí Más deprisa de lo que podía Y con el agua, pues, ha tropeado ¡Ay, madre mía! Otra vez que dejan un montón de huevo aquí En esta curva Está liado Pero le encierro un poquito Ahí está Si se ve una abierta ¡No! 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 Vamos Oye, una cosita Le espera que funciona muy, muy bien Ah, tío, pues sí, tío Oye, como he terminado el 12 Había adelantado un montón de camiones En serio he terminado el 12 Yo he pensado que había adelantado Algunos camiones, no os cuento No sé si os cuadrará, pero Madre mía Pobre Mercedes Está golpeado por todos los indios Vale, chicos, venga Siguiente carrera Una carrera sin penalización Y sin limitación Para saber hasta cuánto llega Ya, pero es que el problema es que si quito la Ah, bueno, claro, sí, tienes razón, espérate Sí, 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 tienes razón Sí Venga, va, circuito Irme diciendo Vamos a coger de esta serie ahora A ver, camiones Quiero ver el camión Tenemos Volvo Tenemos un Mark Este es el camión ruso, yo creo, ¿no? El El Tata o algo así se llama O Tatra Este no sé cuál es No alcanzo a verlo Vale, chicos, ¿qué camión queréis? Ya hemos corrido con uno de morro largo Creo que ha sido un Mark Con el que hemos corrido antes Espérate, era Sí, era este Uno de estos verdes Con Tiago Costa ¿Qué camión queréis? Y esto tiene pinta como Peterbilt O algo así, ¿a que sí? El Tatra es guapo Vale, pues mira, cogemos Supongo que será Rusa Sara Borak O algo así se llamará Seleccionamos ese Circuito Venga Vamos a ver No, Scania y No hay, yo creo Edison ¿Qué circuito? Venga Menos Jarama Nuburgreen Y Buenos Aires El que queráis Andrés Un saludito Venga, chicos Os espero Mientras voy a echar un traguito de agua Un circuito rápido Pues no sé cuál será El más rápido Creo que el Fuji El Fuji tiene una resta Mirad El Fuji tiene una resta Enorme Os lo enseño Esperad El Fuji tiene esta pedazo de resta Es larguísima Para ver la velocidad máxima Yo creo que este Pero vosotros decís Vamos a ver Canadá No, en Canadá No creo yo que se pueda poner a tope No, no lo sé Yo creo que la resta más larga Está en Fuji En Japón Yo creo que sí Sí, sí, sí A ver, venga Pedir circuito Y selecciono uno He visto Canadá Laguna Seca 2 Va ganando Laguna Seca Edison Que Brasil no hay Cabezón Vale, 4 Fuji Vale, pues nos vamos a Fuji esta vez Lo dejamos con lluvia Lo dejamos sin lluvia Decidís Vale Sin lluvia Sin, sin, sin Tres Vale, hay 4 Sin lluvia Vale Quitamos la lluvia Esto lo dejamos tal cual Experto Salimos en última posición siempre ¿Cuántos camiones se pueden poner? Nada Solamente Va Pensé que se podían poner más 11 rivales Salimos en la posición 12 Vueltas ¿Cuántas vueltas? Bueno Mientras vamos a Penalizaciones Quitamos todas Para que no salte la del límite Bueno Sería esta Pero lo vamos a dejar así Para esta carrera Saludos desde Puerto Rico Un saludito 10 vueltas a Fuji ¿Seguro? ¿Estáis seguros? Vale Mayoría 10 vueltas Confirmamos ¿Vale? Vamos a poder poner los camiones A tope de velocidad Bueno El circuito de Fuji Es un circuito que a mi me encanta Es Una bestialidad De hecho A Youtube Me parece que he subido un video Corriendo en este circuito Justamente un 20 30 minutos antes De empezar este directo Vale Quitamos esto Quitamos aquí Y la carrera empieza Vuelvo a decir El campeonato Voy a correrlo Pero En el canal Principal de Youtube Vale Los brasileños Salen primero Un americano Estaría muy bien Que pusiera la marca Aparte del nombre Del piloto La marca Del camión También lo que es decir En la alineación No La categoría La he cambiado La categoría Debería de salir Lo del juego Pero no No puedo decir Ah pues si Si sale la categoría De Eurotrap Pues la he cambiado La he cambiado Ya os digo No debería salir eso Por cierto Que motor gráfico Usa ese juego Pues no te puedo decir Vale chicos Tenemos un problema Tenemos un problema Y bastante Bastante grande Y es que no podemos ver La velocidad A la que va este camión No puedo bajar la vista Ni nada No se puede bajar la vista Que pena Cuidado Cuidado A ver que hace El camión azul Mira azul Que mentira Tío Que pena No podemos ver Lo que es El tema De la velocidad Máxima Me lo llevo Me lo llevo He tenido He tenido Que hacer eso Lo siento He tenido Que hacer eso Y vamos Muy pasado De frenada Con el digital No puedo Hasta que no salga El menú principal No se puede poner Creo que no se puede poner De todas maneras La carrera No la voy a parar Luego ya en la siguiente Pocamos un camión Que se vea Lo ponemos El digital Uh, el rebufo Chaval Por cierto Me gusta el rinoceronte Que hay En la parte De De la parte De arriba Del cristal Por cierto Vean Si Se novo Para ver si el polvo arcaña a este camión No frena, no frena tío Estoy pisándola a fondo Voy a tener que frenar un poquito antes del cartel Great overtake Si lo tengo aquí al lado ¿Sabéis lo que molaría para este juego? ¿Una gafa de realidad virtual o un tracking? Vamos, este rebujo Esto es un Formula 1 Le cuesta frenar a este camión Oye, pues os voy a decir una cosa Cuando he comprado el juego me ha decepcionado un poquito Y ahora no me... No sé, me está encantando No me lo he llevado puesto por los pelos Bueno, le he golpeado Porque le he descolgado una cosa de ahí atrás Bueno, aquí viene la frenada... La frenada grave Vale, tengo que frenar un poquito Antes del cartel Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que me la he liado yo solo Camión Me ha golpeado en el culo No entiendo cómo han configurado esta vista De que no se vea ni el volante A ver, que viene el Formula 1 De los camiones Habéis visto lo que estoy haciendo, eh Le estoy encerrando todo lo que pude y más Si habéis visto el retrovisor Le he encerrado todo lo que pude y más ¿Sabéis en el foro que cuando Me he descargado el juego Me iba lagueado Y ahora ya me va perfecto? No entiendo pronto No entiendo Geoff Ya no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Vale, aquí tenemos los brasileños Estamos en cabeza, voy tercero A ver si les puedo dar caña a estos dos No sé por qué has frenado ahí tanto, pero te has equivocado No sé si voy a estar luego en Discord, seguramente cuando termine lo que es en directo, me vaya Vale, vamos a por la primera posición Ay, lo siento caballero Así o sin querer queriendo Bueno, no me gusta adelantar así, pero oye, me ha servido para ponerme primero Frena Y no frena este camión Uy, las ruedas ¿Cómo están? Pensé que me iba a trompear más, ¿eh? Están las ruedas al límite Bueno, ya no me cogen ni de coña O en la recta, si esto es un misil Tranquilo, tranquilo, que ya refrigero los frenos Bueno, pues esto me va a dar una práctica para el campeonato Porque todavía no han empezado el campeonato Va a ser increíble cuando lo empiece Muy bien Qué es lo que se hace Qué es lo que sea Estoy que... Está bien Antadol Vosotros mirad donde tengo que empezar a frenar Para que el camión frene ya Es super pronto Está el camión ya sin ruedas Tranquilo que ahora se refrigera Vamos primero haciendo un poquito de drip Madre mía chicos Si no la lía si Que pocos tipizas sois Madre mía Poco confiáis en mi Uy va tú que le he dado aquí perdón Pensé que tendrá un Clashon o algo Y no han salto las opciones Ya noto como botones del volante Lo prometo He tocado donde tengo el Clashon en el euro Digo a ver si tiene Clashon o algo Y la he ligado Oye ¿Sabéis una cosita? Teníamos que hacer carreras en el Eurotrack En un circuito como este Con remolque Camiones de carreras con remolque Vamos ahí Estaba leyendo Y medio Y medio Me encantaría que vierais a estas cruzadas Se cruza entero No hay quinta No hay quinta Carlos no hay quinta Si meto quinta pasa eso Se quedan vacíos No hay nada Vale no sé cuántas vueltas quedarán Me habéis hecho por él Creo que han sido diez Creo que me habéis dicho diez vueltas Y tela Bueno Por aquí estamos De momento Primera posición Y va a ser la primera carrera Que gano en el día Tranquilo hombre Que ya refrigero los frenos Los demás camiones Los demás no se exceden Si, si Yo creo que si Si porque la regla Se la quitas a todo Bienvenidos a Fórmula 3 Mira que si nos pueden leer a todos Ahora mismo Ahora mismo no Por el tema de las carreras Vamos A ver si es la última vuelta Vale No sé yo cómo voy a terminar Con las ruedas Porque las ruedas están En la mierda Vamos Hablando claro No sé yo cómo voy a terminar No sé yo cómo voy a terminar Mira, si os digo cómo estoy sudando Tengo los cascos que están chorreando ya sudor por la oreja Me está cayendo sudor por la cara Me está... Madre mía Sujetar un coche es fácil Muchas veces cuando haces drift Pero es que sujetar un camión cuando se empieza a ir Tela No tenía aire acondicionado, no, no tengo Tengo que instalarlo A ver si... Si voy y lo compro algún día Entra y cambia la rueda Vamos, vamos, vamos Con cierto chicos Hoy hay vídeo de... Ay, madre mía, no me sale el nombre Eh... El juego de construir las casas Hay nuevo vídeo en el canal Se tiene que abrir a las 9 o... O a las 9 y media No sé a qué hora lo he puesto Ayer no tuve porque no me dio tiempo a grabar Bueno, no sé yo si tendrá... Cambio de ruedas No tengo ni idea Con Madrid Y se fue Es que no tiene ni ruedas ya Pues chicos Me encantaría leer todos y cada uno De los neumáticos He oído el ejemplo Iba a decir de los neumáticos De... De los comentarios Que me estáis poniendo Pero... Eh... Ya os digo Eh... Me está costando bastante Lo que es leer alguno Madre mía Siempre metiendo la quinta, tío Pensando que va a correr mal Bueno, pues ahí está Primera posición Wow, sabal Madre mía Vaya carrera Indy, un saludito A ver Oye, JM Tengo entendido que los carros de carreras Tienen menos grados de giro En el volante que los de calle Eh... Los de rally sí Los de rally yo sé que tienen menos Pero... No te puedo decir Por ejemplo De TM y demás No te puedo decir Ah, chavales Qué carrera Estoy chorreando en sudor Voy a ir a la ducha Pe... 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 Pero... Es que mirad Eh... Chorreando Es... Es increíble Jeje Ahí la hostia A ver, chicos Venga Eh... Vamos a poner el tema de... Para ver lo que corren los camiones Venga, a ver El hub Vamos a poner Este es el de la velocidad Yo creo Vale Ponemos el analógico Y ya está Con ese yo creo que vale, ¿no? Decirme Este... Este es el de la velocidad, ¿no? Speedmeter Directamente Y... Ya está No hay que poner nada más No voy a poner las ruedas Ni ningún otro detalle Vale Pues con eso ya puesto Confirmamos Y salimos de aquí Por ejemplo Tenemos los créditos Las estadísticas Ah, una cosita Mirad Os voy a enseñar una cosa Esto Un poquito spam, ¿vale? Eh... Lo deberíais de ver Mañana en el canal ¿Vale? Licencias He sacado todas las licencias En oro Las 15 licencias De las pruebas que hay que hacer Para conducir los camiones Para poder entrar en los campeonatos Tanto el ETRC Y el World Series Eh... He tenido que sacar una licencia Si no, no te deja correr Intenta un online Venga, va Vamos a probar Multiplayer Eh... Esto es para jugar con un amigo Yo creo Esto es para buscar una carrera Un lobby Vale, esto lo creo yo No, pero yo no quiero crear Yo quiero unirme Buscar Tipo de carrera Key Racer ¿Vale? Vale, me parece que no hay A ver todas Es lo que os digo Eh... De hecho esta tarde Se me ha quedado aquí bugueado Y no entiendo por qué motivo Porque... Eh... Ya tengo 4 horas jugadas En Steam Entonces... Eh... No sé No sé por qué no me deja No me deja acceder Como podéis ver Vale, puedo que... Vamos a crear un Racer Una carrera Porque es que esto Claro, esto sería para que se uniera Por ejemplo Edelford o alguien Y hacer pues Una especie de campeonato O algunas carreras así En... En tema de... De... El tema online Vale, pues vamos a hacer un... Una carrera Vale Vamos a ver Seleccionamos Univeco Que no le hemos cogido A día de hoy Circuito ¿Qué circuito ponemos? Pues como va a ser online Tiene que ser uno Que conozca un poquito No sé Os lo dejo a vosotros Venga Elegir Pantalla dividida Eh... Splink Screen Yo creo que es para jugar... Es que no sé si es para jugar Dos jugadores en un mismo PC O para jugar en online Porque está en la parte de online ¿Vale? Que leas el comentario A ver, reto Gano una carrera de seis vueltas Con todas las... Ah, es verdad Tenemos que poner las penalizaciones Eh... Activadas en el circuito Que no conozcas Si lo logras Cinco sub de regalo Alcha Me está retando Bueno chicos Pues estoy en el lobby No entra nadie Eh... Me podría tirar todo el día Es que Tener en cuenta que este tipo de juego No lo compra mucha gente No sé Es que ya os digo Le doy a buscar aquí a todo Y mirad Pone conexión error Y no entiendo por qué motivo pone eso Y esto de Splink Que es lo que me habéis dicho antes Vale Que espantalla Luego para crear Tenemos para crear aquí Y tal, tal, tal Public Nada Vamos a dejarlo así Y ya le echaré un vistazo Más adelante Al tema online Eh... Estoy viendo la info del juego Y al parecer Usa el motor Del World Rally Car No sé qué significará eso Pues no tengo ni idea No os puedo decir Chicos Los eventos están Bloqueados Vale El modo carrera No lo puedo hacer Porque lo quiero hacer Para el canal de YouTube Así que O hacemos otra carrera O no sé Eh... Vosotros decir Aceptamos el reto De Edison Vale Me ha dicho Cuantas vueltas Edison Repíteme Vale Vamos a conducir El camión que quería conducir El Ibeco Vale El Ibeco Ahí le tenemos Me ha dicho un circuito Que yo no conozca de nada Pues no sé Las American No me suena de nada Este Este circuito A ver Le echo un vistazo Circuito de las American No No me suena mucho Vale Mirad Un circuito Que no he corrido Estoy casi 100% seguro Bueno No estoy 100% seguro Porque me parece que en la Fórmula 1 Si que le he corrido 6 vueltas Y un circuito nuevo Para ti Pues El de las America El de las America Vale Le pillamos Cuantas vueltas Me habéis dicho Asistencia Esperad un momentito Penalizaciones Todas Ahí está Y me habéis dicho 6 vueltas 5 Edison 6 Vale 6 vueltas Eh... 12 con trincantes Experto Bueno salgo En la posición 12 Yo soy el 12 Eh... 11 rivales Abatir Asistencias En difícil Daño a tope Full Eh... Temperatura de freno Manual manual Vale ¿Quieres Quieres poner lluvia O quieres poner algo ya más difícil O algo así Edison Ya Si quieres Venga Edison Rapidito Que sé que me estás escuchando No, pero vamos a ver Si quito este Tengo que quitar este de aquí Tengo que quitar esta penalización Eh... Edison ¿Qué opinas sobre el tema de la velocidad? Lo quitamos para que... Para que vean los muchachos hasta donde llegan los camiones Pero tengo que quitar este también ¿Vale? Porque si no La carrera se va... Se va a suspender Edison Venga, ya Para hoy Sin límite Vale Quito los dos, eh Tengo que quitar este Porque si no Si me paso de 160 Aunque llegue a 161 km por hora La carrera se corta Directamente me eliminan Así que... Lo dejamos así Bueno No le he puesto la lluvia Eh... Lo vamos a sacar sin lluvia Porque como pongamos lluvia En un circuito encima Que no conozco Va a ser liada ¡Ay, madre mía! Pues ya os digo, chicos El juego está entretenido Divertido Llevo toda la tarde enganchado con él Voy a hacer esta carrera Y esta será la última Hernán Muchas gracias por estar por aquí Venga Vamos a continuar Vamos a empezar ya Venga, le damos a empezar Vamos con el Ibeco Recuerdo Que el Ibeco no corre mucho en Eurotrack ¿Vale? Pero en Eurotrack Y ya veremos lo que pasa Sniper Un saludito ¿Qué pasa? Dale con todo, JM Lo intentaré Cuidado con la primera curva No pasa nada Lo que tenga que pasar Que pase ¿Sabes? Vamos allá Mira, tenemos ahí Un español ¡Uy! Un español Madre mía Se notan las horas Que llevo dos Antonio Albacete Creo que era ¡Ay, madre mía! Bueno, pues estos empiezan Van a la vuelta de calentamiento Venga, yo te tuve Un saludito, tío Me ha dado tiempo a leerte Venga, vamos a empezar ya No sé para dónde es la primera curva Como ya sabéis No tengo el mapa instalado Tampoco Es a izquierda Vale, estaba viendo el camión de la derecha Que iba a venir agresivo Edison, Edison, Edison ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ja, ja! Ya sí me la lían Esto que llevo detrás Lo estoy dando todo, ¿eh? ¡Buen move! ¡Talón a la siguiente! ¡Vamos, Iveco! Que tú puedes ¡Qué curva más cerrada, tío! No me ha saltado penalización, creo Creo que no me ha saltado, ¿eh? Sí, lo de la cámara de salpicadero La cámara de marcha atrás Bueno, para ver la parte de atrás Me ha molado muchísimo Vale, 170 ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Y me paso! Vale, se ha quedado el camión ahí Muy mal de velocidad Pero si son esquinas, tío Esta sí Esta me va a penalizar Segundo No me cierres así, tío ¡Qué agresividad! Vale, te has pasado de curva Y encima te llevas un golpe Pero qué mierda de circuito es este Dice Lenzo Pues un circuito con muchas curvas Que me ayudan mucho A hacer esto Ya veréis como la lío Nomás que me quite el camión Que llevo enfrente Vamos Ederson Que tengo a uno Nada más por delante Ahí, ahí A poco voy A ver si le puedo alcanzar Ahí va el rebufo Ahí va el rebufo Vale, es que creo que la frenada Estaba ahí Hola, qué tal Un saludito por aquí detrás Oh, que se pone agresivo Me tira, me tira, me tira Me tira Me está dando golpes Se va a meter, se va a meter Pensé que se metía Me tira, me tira Me tira, me tira Me tira, me tira gracias a los 58 personas que hay aquí ahora mismo en el directo se agradece muchísimo que ya empecéis a venir por aquí y además es que esto está guapísimo este este juego de carreras ahora nos llevo el guía y ya veréis como la lío vale chicos le voy sacando un poquito de ventaja no 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 el juego es realista ahora yo lo que no sé lo que veo que le falta es que tenemos un limpia pero la lluvia al cristal no va cuando está lloviendo vale 174 no pilla más tengo que ir todo el rato haciendo como vamos a ver no es que sea drill pero tengo que ir todo el rato controlando el camión no vuelve a la carrera vuelve a la carrera estoy totalmente chorreando en sudor vale y tengo algo dañado en el camión creo que son los neumáticos vale voy a intentar hacerme norteriz porque al final me voy a quedar sin ruedas en dos minutos no 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 Ya está la casa de varios colores, JM Ya se ha abierto el vídeo Vale, perfecto Es que no sabía si lo había puesto a las 9 o a las 9 y media Además que es una serie que os gusta muchísimo No, 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 tensión hay, eh Tensión hay muchísima Tener en cuenta que tengo que estar todo el rato refrigerando los frenos Que es que es una locura No, estoy en modo carrera Voy en primera posición Es un reto que me ha puesto Edison Y no sé, a lo mejor me hago Una carrerita más Pero corta, no lo sé No sé si esta será la última De hecho Llevamos todo el directo que son carreras Vamos a ir neumáticos Sufrir Ya veréis a final de carrera Los neumáticos Vale, la gente está gritando Eso significa que es la última vuelta Bueno, parece que queda al menos una Madre mía, que ganas le tenía a este Las ruedas Ven y no agarran Ven y no agarran Venga, con casco Me pongo el casco Que estamos en carrera ¿Quién me está regalando el capullo este? Suscriptor de nivel 1 Qué capullo Qué mamón Estás loco Edison Madre mía, la quinta Siempre meto quinta Bueno, pues aquí estamos Cristian Al final lo del euro Lo he cortado Porque ha salido este juego Y le tenía muchísimas ganas Vale, el problema Sabéis cuál es Al poner el casco Que no se ve Lo de los frenos No se ve la temperatura De los frenos A ver, estoy mirando el chat Porque me está saltando ahí todo el rato Y cabrosete este Lo está haciendo a posta Para que yo me pegue un accidente Y no gane Las ruedas Mirad tu mochilla ¿Quién diría que un Iveco Iba a dar tanta caña En una carrera? Que sigue, sigue Los frenos están a 600 grados Ya lo sé, ya lo sé No te preocupes Que en la recta se enfrían Vale, nos queda al menos una vuelta Me ha puesto aquí el Edison Cristian Un reto De... En un circuito que no conozco Que es este No había corrido nunca Bueno, un reto de a 6 vueltas ganar Y mirad por donde Que en la primera vuelta Me ha salido todo perfecto Casi Vamos, Drill, Drill Sacado sin gas Ha escrito Ha escrito ahí A todo gas Y ha tomado por saco Se ha ido el gas En el Drill Muchas gracias por el apoyo ¡Vamos! Ya es que gira derrapando Frena Ya ni frena No tiene goma No tiene goma Vale, siempre creo que esta es la curva de la recta Y no, es la que está antes De la última Vale, la segunda velocidad es súper corta Madre mía No he sudado más en mi vida Ni en un gimnasio La leche Oye, pues no iban tan atrás Me seguían ahí Los de Los de Fórmula 1 Llegan a perder hasta 2 y 3 kilos por carrera Normal El calor, la tensión El traje Ay, madre mía Chicos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a por la última o cortamos? Vosotros decidís Pero si hacemos una Va a ser de 4 vueltas Me da igual el circuito o lo que sea Pero 4 vueltas Y de esta categoría Ahora cambiamos a esta Y vamos a buscar un camión Que me habéis dicho Volvo Mirad, tenemos aquí un Volvo A ver quién más Conduce Volvo Nada, solamente Uh, espérate Que me voy para atrás Vale, solamente hay estos dos Volvos Pues selecciono este Vale Circuito Ah, mira Ya soy el subscriber Del canal Madre mía La leche El señor Edison Menuda liado ahí en un momentito A ver Venga Otras 5 carreras No, no, no 5 no Una Y me voy a la ducha Me voy a la ducha Y Y es que la camiseta Está encharcada Lo garantizo Eslovaquia Pues mira No hemos corrido en Eslovaquia Vale Es un circuito bastante grande Así que 4 vueltas Eh No más Todo lo dejamos así O ponemos reglas Vosotros veréis El Jarama ya ha corrido He corrido me parece Que la primera o la segunda carrera No os preocupéis chicos Mañana Continuamos Hacemos otro Otro vídeo Bueno, de hecho Vais a ver el campeonato En el canal de Youtube Eh Que ya os digo El campeonato va a estar Muy guapo De hecho Mientras me vais diciendo El tema de Del circuito que queréis Os voy a enseñar Que aquí en el campeonato Por ejemplo Pues está el garaje Cuando fichas con un equipo Y demás Eh La primera prueba que tengo Es el día 12 En Nuburgreen Para Ver si consigo Pues un contrato Si no Le Mans O por aquí Pero bueno Esto es un poquito Spam que os estoy haciendo Para que sepáis Lo que va a venir En el canal ¿Vale? Estadísticas Cancelar contratos Bueno Eh Diferentes tipos de cosas Tenemos por aquí Vale Vamos a carrera Hemos dicho aquí Hemos dicho que queríamos Un Volvo Y el circuito Me habéis dicho Que era Eslovaquia Cuatro vueltas Salimos en posición 12 A ver Venga Siempre a las 8 de la tarde Puedo empezar a lo mejor Un cuarto de hora antes Pero normalmente a las 8 De 8 a 9 y media 10 Por ahí estoy Por aquí Vale Mucha gente está diciendo Laguna seca Y si que tenéis razón Que laguna seca A lo mejor es interesante Puede ser que laguna seca Sea muy interesante Y os voy a decir Por qué motivo Porque tiene el sacacorcho Venga Vamos a ver Lo siento Siento la persona Que me ha dicho Y he dicho Que iba a ir a eslovaquia Lo voy a cambiar A laguna seca Lo siento Vale Cuatro vueltas Tatatata Todo así Y con un Volvo Vámonos ¿Dónde has comprado El juego En Instant Gaming? Está Tenéis un enlace Creo que aquí en el canal En la parte de abajo Del vídeo Eh Creo que está 25 26 euros Vale, quitamos esto de aquí Le damos a empezar No, el juego se ve muy bien, eh El juego se ve, yo personalmente Me encanta como se ve Suscribirse a mi canal de Youtube, Edison Suárez Vale, ya están en la vuelta de... Bueno, de hecho están llegando lo que es a la recta Esto va a empezar ya Mirad, se están pegando golpes Antes de empezar Vale, metemos ahí Tercera velocidad Cuatro vueltas, eh Vale, camiones pegándose Quiero pasar Oye, está muy bien en Laguna Seca, eh Me gusta El color de la pista El sol Está muy bien hecho Venga, saca corcho A ver cómo lo pasa Acidente, acidente, acidente Hace un accidente ahí No, 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 no Me paso, me paso, me paso de frenada Muy mal, muy mal Me ha golpeado Pues nada, venga, fiesta Venga, fiesta ahí ¿Qué pasa? ¿No me has visto o qué? Está aliado, está aliado, chicos Ay, madre mía Madre mía, qué liada, chavales Si lo llego a saber Me quedo con la última que he ganado Yo hubiese llegado aquí Vamos a ver, hay carreras, se ganan Se pierden La cosa es divertirse Y si va a ser el último Pues por lo menos a Drift Gas cool Uh, casi se me va a ir El morro del camión No, la verdad es que esta cámara No me da la sensación de De estar conduciendo un camión El morro del camión No me da ver Por lo menos, por lo menos, chicos Tengo que adelantar a ese que tengo enfrente Es que si no Bueno, como voy yo último, mira Voy a hacer caso, voy a entrar a los pits A ver qué es lo que pasa, a ver si me cambian ruedas o algo En la próxima vuelta entro Vale, chicos, no le piquéis el embrague nunca a un camión Nunca Pero bueno, si sois como yo, le picaréis el embrague La verdad es que me gusta Me gustan los directos que estoy haciendo aquí Me parece, no sé, de una calidad bastante buena Si se ve un enfrente, velo Si se ve un enfrente, velo Vale, chicos, vamos a pit Vale, esto es automático No me sale nada No me sale si quiero cambiar ruedas o algo Vea, Christian, un saludo Vale, pues no pasa nada, chicos No para, no... No hacen nada No le echan combustible ni nada Bueno, de hecho, me está dando la salida aquí Me ha puesto una penalización Y hay un problema de dirección en el volante Ahora Mirad, veis que estoy girando el volante Y no... No responde exactamente igual Hay un margen ahora mismo Que no hace nada Bueno, tiene un pequeño fallo Que lo solucionarán dentro de poco Pero es que no hace nada Tienes que girar el volante Mirad 90 grados Y no empieza ni a girar Vale, voy a hacer una cosita A ver si se soluciona Damos aquí Se soluciona No cuando se soluciona Damos aquí Vamos No No Mira chicos, esta que ha corcho Creo que es la última vuelta Bueno chicos, pues a meta Estoy chorreado En sudor Bueno pues al final ha sido una vuelta caótica La he liado al principio Mira, me deja ver el replay Es una cosa que antes no podíamos A ver si me deja Vale, eso ahí Vale, mirad, tenemos cámara Vale, podemos ver esto así Vale, esto es para quitar el replay No me interesa quitarlo Me interesa A ver, la cámara 3 Pues no lo entiendo tío El sistema ese del replay Bueno chicos Pues lo voy a dejar por aquí Y básicamente espero que os haya gustado Vamos a ver la primera vuelta Porque es donde la hemos liado Bueno, donde la he liado No la he, la he La he liado porque me ha trompeado el camión Que ha sido un poquito locura No, se ve bien El juego se ve muy muy bien Espero que algún día haya replay En ETS2 Eh, pero para qué Para ver los accidentes Hombre, estaría guapo Ver un viaje desde fuera Lo que es hacerlo en primera persona En el euro Y luego verlo desde fuera Mira, aquí está el sacacorcho Ahí está el accidente Dios, Dios, se ha pegado Vale, a ese le he empujado yo un poquillo Vale, y aquí es donde yo la he liado Justamente en esta frenada Me he pasado de frenada Y cuando le he metido gas Ya me ha trompeado Ya me han golpeado ahí Voy a hacer el trompo Para colocarme Dentro de la tierra Me trompea otra vez Y llega ese y me da de cara Ha estado muy bien Ha estado muy bien Ay, madre mía Bueno, chicos Vamos a salir de aquí Confirmamos Y deciros que Directamente mañana Ya empezaremos Lo que es decir Bueno, vais a ver las licencias Como he sacado todas estas pruebas Las vais a ver mañana Y directamente Luego ya empezamos Con el campeonato ¿Vale? Así que va a estar Muy, muy chulo Así que chicos Si os ha gustado Como siempre Se agradece muchísimo Que estéis por aquí Se agradece muchísimo Que estéis en el canal de YouTube Y nada Deciros que Espero que mañana No sé No sé si traeré Eurotrack Traeré este Pero uno de los dos juegos Va a venir aquí Eurotrack American Track O este juego Es el que va a venir A este canal Mañana Así que chicos Nos vemos Y voy a responder Una pregunta ¿Algún día harás Un directo De House? Pues no lo sé No te puedo decir Porque es que Es una serie Que la estoy grabando Muy anticipadamente Al canal Edelford Muchas gracias Venga Y corto el directo Porque si no Edelford Se va a emocionar Venga Hasta luego Y corto el directo Y corto el directo Y corto el directo